La Huasteca Norte se encuentra cerca de los 4.000 personas contagiadas por el COVID-19, faltando 15 días para culminar el 2020 y el inicio de la época invernal, en la que aumenta el riesgo de contagio, así como la posibilidad de una relajación social en las medidas preventivas. El jefe de la Constitución Sanitaria número 5, Francisco Adrián Castillo Morales, reiteró el llamado que emite a las autoridades de salud a la población de no relajar la prevención, proteger a las personas en situación vulnerable y, sobre todo, evitar las reuniones y las fiestas en la temporada navideña. Advirtió que con el descenso de las temperaturas se incrementa el riesgo de las enfermedades respiratorias, por lo que insistió que ante cualquier síntoma acudan a una valoración médica, siendo punto importante la atención temprana para un diagnóstico oportuno, toda vez que puede ser COVID-19 o también podría ser influenza. Con información de Darío Albazán, el Mañana Multimedios.